...y bueno, dentro de las actividades de educación ambiental... ...que la Concejalía de Medio Ambiente, Medio Rural y Parque y Jardines... ...está efectuando, pues estamos hoy en el Parque Cantarana... ...porque vamos a efectuar unas charlas en los colegios... ...con niños pequeños, de primero, de segundo, en fin... ...charlas sobre residuos sólidos urbanos, sobre el ciclo del agua... ...y también vamos a hacer una salida al medio natural... ...también hoy vamos, concretamente hoy vamos a llevar a cabo... ...tres actividades de reforestación con participación de estos alumnos... ...de infantil de la SAFA, son de la Sagrada Familia... ...que es en el caso de hoy... ...y además tenemos previsto en el mes de abril... ...con niños con discapacidad intelectual, con AIMPE... ...hacer otra actividad en concreto... ...los objetivos de esta actividad, pues van a ser... ...conocer el parque como pulmón verde... ...el reconocimiento de la vegetación y otros elementos del paisaje... ...adaptado a esta edad, a la edad de los niños... ...plantar diferentes especies, vamos a plantar plantas... ...plantas aromáticas generalmente... ...en grupillos de cuatro o cinco niños... ...también que los niños aprendan lo básico... ...sobre las plantas como seres vivos que son... ...las plantas digo... ...aprendizaje de las partes de una planta... ...y los tipos de plantas más corrientes dentro del parque... ...le haremos un reconocimiento por el parque... ...para que conozcan las zonas... ...y también diferenciar... ...lo que es una hierba, lo que es un arbusto... ...lo que es un árbol, lo que es una flor, etcétera, etcétera... ...esos son los objetivos... ...y hemos hecho un itinerario con ellos... ...desde las nueve y media de la mañana... ...saliendo desde la SAFA hasta... ...en torno a las una, una y media que acabaremos... ...y ya está, y este es el objetivo. ¡Gracias!